muy buenas chicos sean bienvenidos yo soy amigo Viri y estamos en el capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy vamos a hablar de Ito y Goro, son los nuevos personajes que mi hojo nos ha mostrado precisamente para evitar que los leakers y esto no lo voy a decir en otro vídeo ya lo digo en este para evitar que aquellos leakers pues nos traigan el contenido antes de tiempo sobre los personajes aún así ya saben que como siempre se ha salido todo de control como cada versión que ha salido del juego pues siempre nos han traído la información otras personas ya actualmente hay mucha información sobre los personajes e información específicamente no lo voy a poner aquí pero ya información de todo lo que tiene que ver con los personajes pues obviamente desde aquí me deslindo yo no he puesto nada de eso simplemente lo he leído x y z ya hay información sobre Goro y ya hay información sobre el nuevo personaje Araktaki Ito bueno para los que no sabemos quién es Goro ya lo hemos conocido en la historia como tal es el general de las tropas de Iwatatsumi si el general amigo de Tango no miya Kokomi y básicamente es aquel que se ha enfrentado a Sara en esa hermosa cinemática que vimos dentro del juego y pues bueno es un personaje de tipo arquero por lo que podemos ver va a ser un personaje de tipo piedra ojeo como es el nombre que se le pone dentro del juego y pues básicamente va a ser un personaje de cuatro estrellas y va a ser un personaje que probablemente sea un buen soporte y esto no es de ahorita esto ya se ha venido diciendo de otra información que han salido desde el principio del juego con lo cual pues no estoy diciendo nada que no se sepa al día de hoy en cuanto a su modo de juego y habilidades chicos pues no puedo mencionar mucho de ellos obviamente hasta que dijo yo no nos ponga aquí pues la información pues no puedo hablar tanto de eso salvo decirles que al parecer como ya dije va a ser un personaje de arco y va a estar bastante interesante su modo operandi y pues probablemente se termine siendo un soporte para los geos esto porque lo digo porque actualmente tenemos muy pocos personajes como lo son jong lee noel albedo este como se llama la otra es albedo y ninguan vale que son los cuatro personajes que aproximadamente está dentro del juego aparte del viajero ya y no es que sean muy destacados o soportes entre ellos por lo cual lo más seguro es que por o sea un soporte vale como tal vamos a hablar un poquito de oro y de hito no me voy a poner a hablar tanto de en este momento sino vamos a pasar al otro personaje que en este caso lo tenemos ahí en pantalla en la parte de atrás lo que es hito ya el cual pues al parecer es un personaje que tiene relación con sara puesto que y todo hizo como una especie de pelea esto se sabe por el lore del juego se sabe que dentro del juego hay un cartel al inicio de ritmo y donde puedes tú puedes ver algunos mensajes sobre sobre donde el personaje habla uno con otro que se retan o algo así al parecer sara lo engañó en algún momento en algún enfrentamiento que tuvieron de uno contra uno y logró ganarle a harakita y esto no entiendo cómo le vas a ganar a tremendos pechos que están aquí atrás con una tremenda masa que tiene en espalda ya así que pues bueno ahí está al parecer hito es un personaje chicos que es jefe de una banda es de tipo demonio por los cuernos que tienen la parte de arriba ya y pues no hay un poquito más de información de él salvo que al parecer también es un personaje de tipo geo por la concentración que tenemos aquí en el pecho de él y aparecer es su tema vale que le da el elemento elemental así que vamos a pasar a lo que nos pone mi hoyo y les voy a hablar un poquito sobre lo que les pone ahí en la conversación y con una disculpa si no les doy la información completa yo sé que quisiéramos tener los vídeos y gameplay de los personajes pero no se va a poder porque actualmente esa es información que no ha soltado la empresa por lo cual no es oficial y puede causar problemas en cualquier vídeo que pongamos sobre el personaje inclusive aunque seamos partner en este caso no lo soy pero que inclusive los partners de ginsing impact no pueden hacerlo por lo cual no me voy a dejar hacerlo y usted lo quiere buscar lo puede buscar allá hay un montón de gente que si lo difunde no le interesa su canal para mí si me interesa por lo cual voy a tratar de protegerme siempre vale en este caso chicos como ya les dije tenemos el splash art de el general canino que en este caso es oro aquí nos marca que obviamente es elemento pero por lo cual ya sabemos un poquito más o menos de qué va el personaje vale tenemos aquí su arco esto ya lo sabíamos de anteriormente como ya dije en el vídeo donde se enfrentan él y zara ya que nos hubiera gustado ver más aquí nos hablan un poquito de básicamente quién es oro que tiene muchos amigos que los soldados que lo acompañan pues los considera su familia que a pesar de que las tropas de zara fueron superiores inclusive el shogunato tuvo tenía más recursos pues él se enfrentó con pocos recursos a ellos y es un buen general leal y tiene bastante coraje por lo cual han sido que es un buen soporte en ese sentido y como ya dije pues no hay tantos soportes de geo salvo albedo y shongli que son los más representativos en el caso de ningua desde a dps en el caso de noel sí que puede llevarse como soporte healer pero no es lo recomendable y no es donde más destaca este personaje sale y por último pues bueno ya tendríamos ahora con la de guatazumi a goro que ya lo esperábamos de hace un tiempo puesto que ya no ha sido presentado dentro de la historia y actualmente tendremos el otro personaje bien chicos por el otro lado tenemos a harakata hito que básicamente es el héroe de hanamisaka y que a su vez no nos presenta pues básicamente nos presenta un personaje acompañante de la banda de ellos ya que se llama kukishinobu nos presenta que él es el jefe y que se llama harakata hito vale es el héroe de hanamisaka como ya lo dije el primer gran líder es la banda obviamente la banda es nueva es de tipo geo y su parece ser que es un gnosis o su constelación va a ser taurus el toro vale en inglés en inglés en italiano en romano creo que esto del toro aurus el toro vale con lo cual pues ya nos damos una idea de qué constelación es el que va a definir como podemos ver aquí es un personaje bastante interesante ya es va a ser de tipo geo y al parecer va a ser un dps pues no creo que vayan a poner con soporte con tremendo mazo para este personaje pero bueno puede ser cualquier cosa así que chicos aquí lo tenemos al héroe no nos acaban de presentar está bastante bien aquí nos habla un poquito de que pues bueno es un personaje tipo o ni que ahora es arrasador de vientos fulminante como un rayo tiene una sonrisa básicamente el típico eres héroe así lo presenta como un héroe que puedes encontrar una historia que es alegre divertido entretenido se le va un poco la olla hasta cuckoo etcétera vale de que chicos no les voy a hablar más del personaje salvo esto este esta presentación sea que llegó tarde ya lo han presentado muchos youtubers pero bueno yo lo quería hacer puesto que quería hablar un poquito más de vale la pena chicos en este punto que es lo que voy a hablar ahorita vale la pena esquipear ajustado y a y a tartaglia por este personaje bueno eso depende de ustedes y lo digo porque realmente escribido lo hago por eso porque esta es la razón por la cual quería saber si vale la pena o no bueno primero que nada chicos sabemos que va a ser un personaje por el arma que tiene en espalda va a ser un personaje de espada grande claymore o sable como usted lo quiere llamar arma pesada que usa noel por ejemplo noel diluc etcétera ya hay muchos personajes de tipo espada grande con lo cual no es que nos haga falta el personaje aquellos que ya venimos jugando desde el principio del juego pero sí que mola tener un nuevo personaje si usted por ejemplo no tiene muchos agua pues yo le tiraría antes a a cómo se llama tartaglia por tener pues esa esa ventaja si usted por ejemplo por el otro lado le hacen falta el personaje de juego o ha querido sacar a diluc y no ha conseguido sacar a diluc pues le recomiendo que saque a está ajustado con lo cual le daría una ventaja si ciertamente el geo no es el elemento que más les gusta a toda la gente y no es el que más destaca sí que le hace competencia frente al doble al doble fuego que les da daño en este caso el geo nos da ciertas ventajas que les voy a explicar en este momento por lo cual puede ser una razón de poder tirarles pero a la vez les voy a dar sus cosas vamos por ejemplo juego para hablar de bien hablando de lo que les decía la doble constelación si bien el fuego es la por así decirlo el elemento por excelencia dentro del juego que más daño les va a dar dándonos un 25 por ciento de daño elemental de ese tipo aumentando el daño de cualquier tipo al tener dos tipos fuego dentro del equipo y nos va a reducir la duración de los efectos críos también el elemento geo nos puede hacer lo mismo pero con otras cuestiones un poco distintas ya en el caso del geo pues básicamente se va a dedicar a proteger y nos va a aumentar por ejemplo el 15 por ciento del escudo con lo cual el geo no es que esté mal lo que pasa es que no hay suficientes personajes que podemos conseguir de rango 4 de 4 estrellas por eso es que considero que el elemento se ha olvidado tanto porque no hay personajes de 4 estrellas que puedan soportar a aquellos personajes que sí se puedan conseguir de 4 estrellas y se necesitan personajes de 5 estrellas los cuales sólo vemos que sabemos que al doy solamente en son shongli y albedo vales que ahorita los voy a presentar en este momento cuando un personaje está protegido por un escudo influye un 15 por ciento más de daño al cabo al causar daño contra enemigos la resistencia de dicho enemigo se reduce en un 20 por ciento durante 15 segundos actualmente o al menos considero que si bien no vas a ganar ese 15 por ese 25 por ciento de daño como lo es usando doble fuego pues sí que vas a ganar 15 por ciento de daño cuando un personaje esté protegido por escudo pero si por ejemplo no tienes escudos llámese por ejemplo en el caso de ninguan que no tiene como tal una forma de obtener un escudo llámese por ejemplo albedo creo que tampoco puede tener un escudo corríjame si me equivoco la única que actualmente o los únicos que pueden conseguir escudo actualmente son noel y shongli y el escudo noel pues no es que dure muchísimo tiempo activo el que dura más activo posesión y en el caso de que usted no lo tenga pues obviamente no va a poder activar como tal este beneficio el cual necesitas estar protegido por escudo para poder tener ese daño y encima lo único que sí podría tener es que al causar daño contra un enemigo la resistencia de dicho enemigo se reduce un 20 por ciento esto sí lo podríamos tener con lo cual pues al fin de cuentas de reducir resistencia pues es un daño que no es equiparable al 40 por ciento que podríamos ganar con el elemento al usar el set de donde está de viento ya que el cual nos reduce la resistencia de los elementos esto no se aplica si tengo entendido no se aplica al elemento geo por lo cual pues es muy poco lo que estás ganando al usar doble geo esa es la razón de por cual la gente no usa geo por ejemplo yo aquí no tengo sean lee por lo cual pues no tendría ese 15 por no poner bono de daño que si lo ponemos en puntuación que no es relativamente uno con otro pero por ejemplo sumamos el 15 de daño más el 20 de resistencia que le quita pues aproximadamente estamos ganando un 35 por ciento de daño extra en uno bajamos la resistencia para hacer más daño y en el otro aumentamos nuestro ataque con lo cual estaría más o menos compensado pero si no tenemos escudo pues obviamente no podemos activar la consonancia de doble geo con lo cual se quedaría a medias y quedaría muy muy por debajo de el daño que nos puede dar por ejemplo el doble fuego con un elemento anemos por lo cual esa es la razón de que ahora no se usen hasta 7 puntos los hay gente que si los tiene por ejemplo tiene todos los geos morris control que por ejemplo tiene albedo y otras personas que no puedan tener llámese cualquier jugador o cualquier youtuber que tenga la posibilidad de pagarse esos personajes pues puede destacar un equipo con doble geo y poniéndole otros elementos yo como tal no puedo usarlo porque tengo a noel y solamente a ninguan y al viajero pues no tengo el escudo salvo de noel y no podría usar por mucho tiempo esa ventaja de doble geo bien una vez dicho esto pues básicamente solamente nos queda esperar que el general canino en este caso goro nos presente alguna forma de incrementar una especie de soporte por eso es que yo creo que razonar personalmente coro debe ser un soporte de cuatro estrellas porque por lo general no ponen dos personajes de cinco estrellas en el mismo tipo encima sería como contradecir que esa economía kukomi tendría que tener el mismo nivel de su general sabemos que los generales por general son más abajo de aquel del líder ya por lo cual considero que oro va a ser de cuatro estrellas y puede hacer un buen soporte esperamos a futuro que genshin nos traiga más información sobre gameplay y sobre las habilidades del personaje para que yo les haga otro vídeo especializado sobre cada uno de los personajes así que bueno chicos yo les dejo por aquí esa es mi opinión de que si vale la pena o no tirarle a los personajes por ahorita considero que depende si quieres tirarle y vas a conseguir a los dos es decir por ejemplo si quieres algo que va a ser probablemente un dps que en este caso si no lo consiguen probablemente venga con un arma muy buena que le sirva a otro personaje como puede hacerlo el pozo del mismo tipo así que puede hacer que le sirva alguna nueva arma que pongan de tipo elemental o que dé mucha defensa etcétera o en su caso pues podamos juntar por ejemplo a noel con goro y que goro nos dé algún soporte o algo que aliciente el uso nuevamente de aquellos geos que tenemos olvidado y que desde aquí yo me despido chicos muchísimas gracias por haber venido a ver este vídeo y disculpen si no es una información como tal relevante y no traigo tanto él puede interesar puesto que ya es una información que salió el día lunes y estamos hablando día jueves así que bueno yo me despido muchísimas gracias por haber visto el vídeo gracias por suscribirse gracias por comentar y nos vemos hasta la próxima cuídense chao hay alguna su princesa y no dejen que nadie diga que no pueden lograr lo que ustedes quieren y no pueden no les digan que no dejen que les digan que no pueden conseguir los personajes que quieren nos vemos hasta la próxima